Hola amigos y amigas restauranteras, que gusto saludarlas en esta tarde. Estoy bien contenta porque creen, la mayoría de ustedes ya les he mostrado nuestro equipo T630, que incluso es el equipo estrella, el kit estrella de aquí de Cisco Puntos de Venta. Muchos de ustedes me comunicaban que estaba super, pero que les gustaría tener un comandero de tablet. Pues que creen, llegó esa petición de ustedes. Me gustaría mostrárselas como ven. Primeramente tenemos la terminal. Muchos de ustedes también me decían que querían una terminal que por la parte de atrás estuviera viendo nuestros clientes lo que se compraba. Pues eso es posible ya, ya que por la parte de atrás nuestros clientes estarán viendo el menú y también lo que se les está cobrando. Pero vamos a lo principal, nuestra tablet comandero. ¿Qué creen? El mesero puede traer ya sea uno o dos meseros su tablet comandero. De tal manera que ellos pueden estar pidiendo, por ejemplo, el cliente quiere unas papas, quiere una hamburguesa. Y esto lo va a guardar en la mesa número uno. Sí, de inmediato la impresora de comanda, que lógico está en la cocina, va a salir la comanda para que la estén preparando. Pero después resulta que nuestro cliente quiere otras papas. Bueno, vamos a guardar y también la vamos a poner en la mesa. De tal manera que se va a estar saliendo también el ticket para que vaya la preparación. Después de eso, nuestro cliente nos dice, ¿saben qué? Ya, ya no queremos nada, muchas gracias. Queremos nuestra cuenta. Entonces, ahora sí, el mesero se dirige hacia el punto de venta, la cajera y le dice, ¿sabes qué? La mesa número uno ya se va y quiere su cuenta. Ahora vamos a imprimir la cuenta. Sale nuestra cuenta. Nuestro mesero va y le da la cuenta a nuestro cliente. El cliente paga y regresa y dice, aquí está el ticket y aquí está el dinero. Ahora sí, podemos nosotros cerrar cuenta. Si ya cerramos cuenta, cobramos, se pagó con $200 pesos, su cambio son $43 pesos. Se manda su ticket y la mesa quedó liberada. ¿Se fijan qué rápido y fácil es? Bueno, nosotros estamos al pendiente de todo lo que a ustedes les falta. Entonces, ya lo que ustedes necesitaban, ahora lo tenemos. Solamente deseo que me hagan sus llamaditas, algún WhatsApp. Si les quedó alguna duda, estoy para servirles. Me dio un gusto saludarlos en esta tarde.